Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Una vez más, bienvenida y bienvenido seas a un video más de Convocatorias México y una vez más aquí con todos ustedes en la voz del canal de YouTube de Convocatorias México. Vamos a brindarte la siguiente información. Atención padres, madres, tutores y tutoras de familia, les traigo excelente información a un aviso muy importante más bien. Quiero hablar sobre las fechas para el pago doble de las becas Benito Juárez que aplican para educación básica. ¿Ya lo sabes o no lo sabes? Vamos a compartirte esto con lujo de detalles, como ya lo saben, pues si ustedes tienen una hija o hijos beneficiarios de la beca Benito Juárez, aquí te tengo la fecha y el monto a recibir. Ya lo sabemos, este apoyo es por medio del Gobierno de México, el cual está dirigido para alumnos que actualmente se encuentren inscritos en los siguientes niveles educativos. Educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Aclarando también que aplica para otros niveles educativos, pero en esta ocasión estamos hablando justamente de educación básica y los cuales deberán estar inscritos en alguna escuela pública escolarizada en lo que comprende el territorio mexicano y deben de estar estudiando. Si no acuden a la escuela, corren el riesgo de que los den de baja y ya no reciban el beneficio de su beca. Este apoyo es de gran ayuda para las familias mexicanas, la cual es utilizada principalmente para cubrir gastos escolares de los niños, niñas o adolescentes, porque los padres de los beneficiarios se han estado preguntando también, ¿cuándo será la entrega del apoyo económico? El apoyo económico, la entrega es completamente segura, no es de que se las vayan a deber, no se las vayan a depositar, claramente si es un pago seguro de esta beca Benito Juárez y va a ser para el mes de noviembre. Así que padres, madres, tutores de familia, es grato informarte que la entrega de este apoyo económico se llevará a cabo en el mes de noviembre a partir de la segunda semana de la misma. En este caso, la entrega del apoyo será doble y te confirmo que será el último pago que tú estarías recibiendo en este año 2022, ¿sí? El último pago del año 2022 va a ser doble. Hay que recordar que la entrega del apoyo está sujeta al calendario oficial de pagos que la Coordinación Nacional de Becas publicó a inicios del año 2022. Sí recuerdan que se los compartimos y que también hubo pagos dobles por medio de, o por el detalle de la vida electoral, ¿sí lo recuerdan? Pues así, así le hemos sido dado seguimiento durante todo el transcurso del año a lo que viene siendo las notificaciones, las novedades de esta beca. Por ello, en esta próxima entrega estará recibiendo dos bimestres, que es el pago doble por tres mil trescientos sesenta pesos. El monto que ofrece este programa es de un apoyo económico de ochocientos cuarenta pesos mensuales. Por ello, dos bimestres equivalen a cuatro meses. El monto que estará otorgando el programa de becas para el bienestar Benito Juárez de Educación Básica será de tres mil trescientos sesenta pesos, ¿sí? Ni más ni menos. Y recuerden también, hay que retirar su dinerito en los cajeros de la cual les corresponde, estén registrados su tarjeta, porque si ustedes retiran su apoyo en algún banco ajeno al cual ustedes se encuentran registrados y sea el de su tarjeta, les van a cobrar una comisión, ¿sí? Hay que entonces tener muy bien claro esto que les estoy compartiendo. Aquí en Convocatorias México siempre es un placer para mí compartirte una vez más esta información. Ustedes son nuestra prioridad y te agradezco bastante por suscribirte a este canal y compartir esta información. Te veo en el siguiente contenido. Te deseo un excelente día. Hasta pronto.